Bien, vamos a cambiar de tema. Ayer brindamos la primera parte de un informe especial de Alejandro Almirón sobre el complejo habitacional Centenario, una ciudad dentro de una ciudad que tuvo muchas repercusiones. Alejandro, segunda parte hoy, ¿qué vamos a ver? Segunda parte donde nos adentramos al corazón de este complejo habitacional tan particular de Mar del Plata que rompe con la trama urbana del barrio Bernardino Rivadavia, donde conocimos sus personajes, sus vecinos, cómo viven sus vecinos y también cómo trabajan las instituciones dentro de este complejo habitacional que le dan vida y color y mucho ritmo a este complejo. Bueno, fue interesante ayer conocer un poco la historia, la sociología. ¿Vos pudiste estar en una casa, Ale, adentro de alguno de los hogares? No estuvimos dentro de los hogares, recorrimos las calles, los laberintos estos que nombran los propios vecinos. Lo difícil que es para aquellos que vienen desde afuera insertarse dentro del complejo habitacional porque muchas veces lo que sucede es que vos llegás a algún lado y te tenés que dirigir a alguno de los consorcios y no sabés dónde está, tienen números, tienen distintas letras, hay distintos departamentos y eso lo hace complicado para el que viene de afuera. Recorrimos un poco los distintos espacios donde había jóvenes, donde pudimos pasar por las plazas, estaba el polideportivo que quedó inconcluso, también está la salita de salud que se encuentra dentro de este complejo habitacional y estuvimos caminando por distintos aspectos de este complejo que tiene, la verdad, mucha vida, como decíamos, porque los propios vecinos le dan color con las paredes pintadas, los paredones pintados, hay organizaciones que trabajan para este complejo que le dan otro ritmo distinto a lo que es el funcionamiento por ahí de Mar del Plata. Igualmente, más allá de todo esto que me contás, Edeliciamente, por lo menos uno cuando pasa, no lo conoce por dentro, parece que está en problemas o por lo menos no está de la mejor manera, más allá del esfuerzo de los vecinos. Edeliciamente es un complejo que desde sus inicios está mal confeccionado. Es un experimento, también lo pronunciaba la arquitecta en la primera parte, fue un experimento realizado por el FONAVI con construcciones, malas construcciones desde las cloacas, desde sus cimientos, con errores muy grandes arquitectónicos que traen problemas al día de hoy porque llevamos casi, llevamos 40 años desde su construcción, o sea, lleva mucho tiempo y hoy se ven las consecuencias que, lamentablemente, con el pago de expensas no se puede solucionar porque, por ejemplo, uno de sus consorcios que tiene 700 viviendas a cargo, que es el consorcio, sé que ahora vamos a estar compartiendo esta parte, tiene 700 viviendas a su cargo, solamente pagan 350 viviendas y pagan 300 pesos aproximadamente, es el promedio que pagan. Son 110 mil pesos lo que están abonando mes a mes los vecinos en cuanto a las expensas. O sea, hay un 50% de morosidad, no se puede terminar de arreglar lo que hay dentro del complejo habitacional y los problemas edilicios que tiene y lo hace muy difícil a estos problemas que van a ser muy duros poder solucionarlos si no hay una intervención del Estado. Y de larga data. Bueno, interesante entonces esta apertura de Alejandro para conocer la segunda parte del informe de este complejo habitacional centenario. La misma característica del barrio que es, digamos, cerrado hacia afuera, más abierto hacia adentro, le da un contexto de cierta, digamos, apariencia de una fortaleza, ¿no? No se pensó en cuanto a, digamos, cierta entrada de los servicios de transporte, de cómo favorecer los servicios públicos. En cierta forma esto favorece esto de una ciudad dentro de la ciudad. Cuando decimos que el complejo habitacional centenario es una ciudad dentro de la ciudad es porque tiene 20.000 habitantes y representa tres veces la población de Coronel Vidal que tiene 7.000 habitantes. Además representa el 66,6% de la población de Miramar, el 62,5% de la población de Villa Gesell, el 44,5% de los 45.000 habitantes de Valcarce, el 22,2% de la población de Necochea que tiene 90.000 habitantes y un 2,66% de la población del partido de General Pueyrredón que está referido en 750.000 habitantes en el último censo. Es una ciudad dentro de la ciudad donde tenemos un destacamento, una escuela primaria, tenemos un jardín de infantes, tenemos una salita muy importante, biblioteca. Es así, sí estamos un poco como discriminados, digamos, como parte de la sociedad, ¿no? Más o menos hace 40 años que está construido el centenario y nunca se hizo mantenimiento porque la gente es gente de bajos recursos. No se hicieron mantenimiento de estructuras, de barandas. Bueno, las despensas son bajas y no pueden cubrir eso. ¿Cuánto cuestan las despensas de este lugar? ¿Están segmentadas dependiendo los departamentos? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros tenemos despensas fijas. Las despensas, por ejemplo, están 310 pesos, que son los duples, 280 pesos, que son los departamentos más chicos, y 290. Por eso es que no podemos, ya digo, cubrir, por ejemplo, gastos estructurales. ¿Por qué cree que hay un estigma justamente sobre el barrio? Ni tenemos el estigma que le dicen en el sifón, que dicen que apretás y sale un chorro. Eso no es cierto. Ya digo, el 95% de la gente acá hay ladrones como en todos lados, delincuencia como en todos lados. Sí, hay gente de bajos recursos, que si podría vivir en otro lado, vivir en otro lado. Que, bueno, viven acá y trata cada uno de mantener su departamento y su vivienda de la mejor manera que puede. Además de conocer su historia, su aspecto arquitectónico y sociológico, otro tramo importante de este informe es conocerlo desde adentro. Por eso vamos a recorrer y meternos en las entrañas del Complejo Centenario. 38 años. Realmente soy propietaria. Yo no compré, tengo título de propiedad a nombre mío. Es Complejo Centenario dentro del barrio Bernardino Rivadavia. Soy referente del Plan Fines, del cual hace seis años que tenemos seis comisiones ya recibidas, más o menos unos 600, no chicos, sino gente mayor. ¿Qué es lo más complejo que tiene el barrio? Somos muchos. ¿En serio? Si no, no lo hubieras hecho. Somos muchos. Nunca me entraron a robar, nunca me robaron, no tuve nunca ningún drama. Y sí he visto que hay asaltos como en todo barrio, y ya le vuelvo a repetir, somos muchos en muy poquitas manzanas. Siempre fui una mujer laburadora, laburó también en el comedor, ahí del tranvía, y, viste, yo nunca tuve problemas, pero es bravo a veces, viste, a veces bravo los chicos, viste. Pero lo catalogan como no es, también, eh. Viste que acá, no sé, como que son todos, no sé, unos delincuentes. Nosotros somos toda gente laburante. Lo más necesario a resolver serían, qué sé yo, las cloacas, las... Pero es por la misma antigüedad que tienen. Me parece a mí que hubo poco mantenimiento. Acá obra sanitaria, no quiere entrar, como no quiere entrar Edea, si Edea viene a hacerte algo, viene con la policía, viene eso. Porque no es así tan como lo pintan, porque al fin los pintan como un lejano oeste, que andamos todos armados, que andamos... y no es así. Esta es la zona más jodida, porque como roban, vienen por allá, salen por acá, pueden salir por cualquier lado y agarran al varado. Hay mucha gente que trabaja, pero también la poca que está es la que te perjudica. Es la que te da ganas de que te vayas. Yo tengo ganas de irme a veces. Sí, porque no tengo dónde ir, viste, pero sí, sí te da eso. Porque vos ponete que te rompe el culo laburando y de repente viene alguien que en dos minutos te hizo un desastre. Y yo creo que este polideportivo hubiera sacado muchos chicos de la calle, de otra cosa hubiera sido. Porque había muchos deportes. Había una cancha de básquet con piso flotante. Había, bueno, todo lo que tienen los otros polideportivos. Yo creo que esto los hubiera ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Caminar por el complejo centenario parece todo un reto. Si bien tiene sus zonas peligrosas y también sus zonas tranquilas, este lugar está lleno de vida, lleno de instituciones que le dan color y sobre todo tratan de romper con esta estigmatización que tiene el centenario. Nosotros hemos venido trabajando con distintos talleres, en principio orientados a niños, actividades más recreativas, talleres de dibujo, de teatro. Y después nos fuimos dando cuenta que la realidad del barrio también exigía de alguna forma otro tipo de formación ya más para adultos. Bueno, frente a esa necesidad también planteamos como respuesta un centro de formación profesional que se llama Agustín Tosco. ¿Cuál es la realidad del barrio esta que vos mencionabas al inicio? Bueno, es un barrio que, digamos, tiene una realidad bastante compleja porque confluyen varias clases sociales. Tenés clase media mezclada con clase baja y todo fuertemente afectado depende del contexto económico principalmente. Y bueno, si bien hay un montón de instituciones que vienen trabajando en el barrio, como el barrio es tan grande y hay tanta población, hay mucho tipo de demandas. Lo que se genera es que hay mucha pertenencia. Acá el vecino que vive acá le gusta su barrio, le gusta quedarse acá, le gusta disfrutar de los espacios públicos, porque muchas veces dentro del preconcepto que hay en Centenario es que, bueno, es como un lugar turbio o oscuro y todo lo contrario. Acá la gente, la verdad es que a partir, por ejemplo, de los murales empezó a, por ejemplo, trabajar en el embellecimiento de sus propias escaleras. No solo es merendero, sino que hacemos varias actividades con los chicos. Hoy día teníamos un cupo hasta de 30 chicos, se ha excedido bastante, ahora están cerca de 40, 45 chicos. Nosotros lo que hacemos es, tenemos la actividad en el club de niños y además tenemos la orquesta Infanto-Juvenil. En realidad, quizá está en el inconsciente de las personas en que es un barrio peligroso, pero es un barrio más. Es un barrio de gente laburante, como cualquiera de nosotros, gente con dificultades económicas, como cualquiera de nosotros, y gente que no tiene dificultades económicas. Todas esas actividades que tiene el barrio son las que le dan vida y le dan color a la población dentro de este lugar. Sí, sí, claro. Sí, tiene actividades y tiene servicios. Al ser un lugar donde hay muchísima gente, tiene servicios como la salita, en la cual la obra está un poquito complicada económicamente y por los profesionales, la falta de profesionales, tiene todo lo necesario. ¿Cómo es vivir dentro del Centenario? Yo estoy acostumbrada ya, no me veo tampoco yéndome de acá. No, para mí, no sé, es hermoso, es mi barrio donde nací. A mí me encanta. ¿Considerás que tiene por ahí distintas complejidades el barrio? Sí, sí, los sectores, bueno, la gente también cambia mucho. Depende de los consorcios también. Parece, por ahí de un lado parece otro barrio. Mucha fama tiene de Barrio Peligroso, porque creo que tuvo su época de que era por ahí peligroso. Nunca, a ver, yo que vivía acá desde siempre, nunca me pasó nada. Pero sí, hubo épocas por ahí que había más delincuencia y la gente, o por ahí muchos chicos que se juntan y todo, y la gente le agarró como miedo o se armó la fama esa por ahí por dos personas o tres. Y quedó la fama esa, sí. Pero creo que no tiene diferencia con cualquier otro barrio. Delincuencia creo que hay en todos lados. Y acá creo que es muchísimo menor que la que se puede encontrar en otros barrios. Bueno, una interesante manera entonces de conocer más en profundidad este complejo habitacional que es tan grande, ¿no? Nunca nos imaginamos todas las cosas que suceden en ese lugar y también cómo se siente la gente que vive allí. Totalmente. Tanta es la densidad poblacional en tan pocas manzanas que los propios vecinos refieren la problemática que tiene este complejo habitacional desde sus estructuras y también todos estos estigmas que tiene el complejo habitacional. A ver, hay que decir, ¿hay delincuencia? ¿Hay asaltos, robos? Sí, como en cualquier otro lugar, como en cualquier otro barrio de Mar del Plata. ¿Hay un estigma que caía sobre este lugar importante en otros momentos? Sí, porque antes se lo consideraba mucho más peligroso, porque antes la fisionomía era distinta, porque antes no estaba la presencia de prefectura. Hoy recordemos, en tres puntos neurálgicos dentro de este complejo habitacional está prefectura. El barrio es totalmente distinto y también esa distinción y esa tranquilidad la dan las instituciones que se mueven dentro de este espacio que son los colegios, también las instituciones como las ONG que trabajan, los comedores, el envión, la salita de salud, que también es un aspecto importante que tiene este lugar. Creo que de esa manera, entre todos estos espacios, se construyó y se trató de romper este estigma que tenía durante tantos años el complejo habitacional. Y ahí puede ser hincha de Racing, de Río de Boca, pero de Alvarado. De Alvarado, exactamente. República de Matadero, el corazón de Matadero está ahí. Se notan las paredes, ¿no? Se notan en las paredes, incluso uno de los bustos que está emplazado sobre la calle Rodríguez Peña en México, tiene la camiseta de Alvarado pintado, ese busto, y bueno, es el lugar. Bueno, y el club debe tener un rol importante también, ¿no? Un rol importante porque está dentro de ese nexo del Bernardino Rivadavia, recordemos que está ahí sobre la Avenida Jara, y es a pocas cuadras del Centenario, y bueno, es ese nexo con este espacio. Y otro aspecto me parece importante que queda de este informe que planteó Alejandro Almirón junto a todo un equipo de Canal 10, tiene que ver con la importancia de la presencia del Estado, pero también de las organizaciones no gubernamentales que trabajan allí y que están en permanente contacto con las problemáticas de ese sector populoso de Mar del Plata. Y el compromiso de los vecinos. Sí, totalmente. Porque fíjate que en esto que se planteaba, que puede parecer una animidad esto de pagar o no pagar expensas, más allá de que, por supuesto, alguna gente no lo pueda hacer, le pueda costar mucho, ¿cuántas cosas también se pueden hacer de esa manera, no? ¿Y cuánto se puede mejorar? Obviamente que el Estado seguramente tenga que tener alguna responsabilidad. Tenga que tener alguna responsabilidad de acá al futuro, pensando en todas estas problemáticas que planteamos de este lugar y de este espacio como para poder mejorarla. También pasa también, por otra parte, por los vecinos en seguir comprometiéndose en tratar de mejorar los servicios para su propio lugar y tratar de pagar las expensas, aquellos que puedan, para solucionar esta problemática ambiental que tienen y estructural de este complejo habitacional. Un paso fundamental es, los vecinos se ponen con esa identidad propia, pintaron las propias paredes de este complejo habitacional, lo decoraron en algunos sectores y obviamente le dieron vida y le dieron otro color que marcan la diferencia del centenario. Seguramente este informe va a motivar, a darle un impulso para muchos de los que lo vieron, gente que vive en el complejo y gente que no, como para luchar y seguir recuperándolo y manteniéndolo. Está igual. Recordemos que mañana desde las 13 vamos a estar contando nuevamente esta segunda parte, así que los invitamos a todos a volver a verla y también va a estar presente en las redes sociales. Bien, Ale, muchas gracias. Por favor a ustedes. Buen trabajo. Bueno, continuamos.